wiki es uno de los movimientos sociales que mejor definen cómo son las cosas literalmente wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios los usuarios de una wiki pueden así crear modificar borrar el contenido de una página web de forma interactiva fácil y rápida dichas facilidades hacen de la wiki una herramienta efectiva para el trabajo colectivo el mejor ejemplo de wiki es la wikipedia y wiki será el nombre del concepto en televisión de sprite wiki será el primer programa de televisión donde el elenco hará exactamente lo que la mayoría de la gente decida integrando los valores que siguen siendo relevantes entre los jóvenes amistad deportes popularidad sensualidad y hasta cierto punto poder existirán dos diferencias vitales entre los sitios de comunidades en línea y wiki la primera será que las ideas seleccionadas por el público serán transmitidas en un medio masivo de comunicación además como incentivo las cosas como son premiará a los usuarios con recompensas de gran valor percibido por el target en su mayoría cosas que el dinero no puede comprar viajes de dos días a un partido de la liga española nada como volar en jet privado a capulco con tus tres mejores amigos solo wiki lo increíble también en wiki por primera vez la subasta de besos de las famosas y famosos pero de esos ricos con los que siempre sueñas lo único que tienes que hacer es decirnos lo que quieres en las cosas como son puntocom punto mx todas las secciones buscan cómo son las cosas conductor obedece porque la gente que está acá detrás de la pantalla siempre les dice cómo se van a entretener y lo que es divertido en realidad nosotros somos como sus esclavos investigaciones las cosas como son el ganón spray presenta el primer programa en el que la gente crea y decide lo que quiere ver siendo la primer marca que capitaliza el user generated content utilizando como plataforma la página de internet y teléfonos celulares wiki el programa de televisión que dicen las cosas como son próximamente